Los bar, desde su Francia natal, trajeron consigo las técnicas para hacer licores. Una historia que vale la pena recorrer. Bueno, contanos la historia familiar entonces. Voy a arrancar desde allá de 1860 cuando mis bisabuelos, Hipólito Bar y Juana de Aymonás, vienen desde Altas a Boya, Francia, en el tercer barco de Urquiza. Ellos tenían tan solo 18 y 20 años. Se conocen arriba del barco. Una vez establecido aquí, formaron su familia. Tuvieron 11 hijos vivos. De los 11, Lino, Miguel y Cristóbal formaron la sociedad Bar Hermanos. Juan, otro de los 11 hermanos que nos formó la sociedad, antes se le llamaba boticario, hoy farmacéutico. Juan, con su conocimiento, ayuda a sus hermanos a realizar las fórmulas. Estuvieron aproximadamente dos años haciendo pruebas con los frutos que le brindaba la zona y así es como logran aproximadamente 20 productos entre los cuales hacían cañas, licores, refrescos y aperitivos. Esto imagino que habrán empezado acá, pero a medida que iban creciendo tuvieron que buscar otros lugares donde poder colocar sus productos. Sí, por supuesto. En la medida que se fueron afianzando con la venta, fueron ampliando sus horizontes. Así es como salen de la provincia y, por ejemplo, por decirle una anécdota que es la que más recuerdo, el presidente Alvear mandaba a buscar el licor de miel para su señora. Que no sé si sabrá que la señora era soprano y él, para que suavizara su voz, le compraba nuestro licor de miel. Francisco nos llevó a recorrer el proceso para producir estos licores. Las técnicas y secretos prácticamente no han cambiado en 100 años. En la actualidad, esto es parte de una visita guiada que se ofrece tanto a visitantes como turistas. Acá empezamos la elaboración y la visita guiada. ¿Me mostrás? Acá se encuentra la cocina de jarabe. Este paso empieza poniendo el azúcar y el agua dentro de las ollas para que se vaya disolviendo. Y luego prendemos el fuego. Nosotros usamos leña fina porque lo que necesitamos es una llama chiquita y constante durante las 11 horas. Pero es una llama muy baja. ¿Y estas ollas? Estas ollas son de hierro fundido, tienen 300 litros cada una y son las mismas que nos dejaron los abuelos. ¡Gracias!